Vamos a empezar esta sesión extraordinaria del diálogo analístico que se titula el COVID-19, nosotros y la globalización. El 10 de marzo acabamos la última sesión de la edición de los Diálogos Humanísticos 2020. En realidad fue muy imprudente, cosa que en aquel momento nadie de nosotros imaginaba reunirnos prácticamente dos o tres días antes del continuamiento, pero es curioso cómo solo unos días antes nadie imaginaba la situación en la que nos vamos a encontrar. Nos ha parecido muy importante en la universidad organizar esta sesión extraordinaria, ya que en la propia universidad están nuestros dos invitados. Muchas gracias a los doctores Juana Diez y Roberto Guerri por aceptar compartir esta hora, porque los dos estáis y están estos días y estos meses enormemente ocupados. porque Roberto Guerri como médico infectólogo trata a los pacientes enfermos del virus en la unidad COVID del Hospital del Mar, que coordina, y Juana Diez es doctora en biología y especializada en virología. Desde 2001 inicia en la Universidad Pompeu Fabra su grupo de investigación en el Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, donde ahora es catedrática en microbiología. También es premio ICREA de Excelencia Investigadora 2006. ante su estancia postdoctoral en la Universidad de Wisconsin realizó su primer estudio a nivel genómico de cómo el virus puede afectar las células, bueno, estos temas de los que nos hablará hoy. y Roberto Guerri como médico adjunto de enfermedades infecciosas en el Hospital del Mar, es también, aparte de ahora coordinar la unidad donde están los pacientes en este hospital enfermos de COVID, es también profesor en la Facultad de Medicina, tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se doctoró en medicina, como también en la Universidad Pompeu Fabra. Ellos nos van a hablar de lo que es un virus, del prognóstico de esta pandemia que estamos viviendo. Roberto también nos explicará cómo es el día a día a pie de cañón en un hospital, un gran hospital público de Barcelona. Y en fin, sin robarles más tiempo, les agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros y a todos los que han posibilitado que tenga lugar este diálogo y al público que se está uniendo en esta sesión online. Pues, Juana, te doy la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, estos diálogos humanísticos son súper interesantes y, bueno, estamos inaugurando esta parte online como en todas las partes de nuestra vida, tanto para la docencia como para quedar ahora mismo con los amigos en una cerveza, lo hacemos online. Así es que ese es otro paso hacia la comunicación online. Primero, me gustaría brevemente explicar qué es un virus y por qué estamos aquí, ¿no?, confinados. Básicamente, los virus son elementos genéticos extremadamente sencillos que los tenemos que ver que utilizan nuestro cuerpo para multiplicarse y pasan de cuerpo a cuerpo de virus humanos. Esto es así porque si nosotros pensamos en nuestro fenómeno, pues tenemos millones y millones de bases de DNA, sin embargo, en un virus son apenas 4.000, 5.000, dependiendo del virus, el virus es un poquito más grande, pero estamos hablando de miles de nucleóxidos y de muy pocas proteínas de fichón, han reducido al máximo lo que necesitan y esto hace que dependan totalmente de nuestro cuerpo para multiplicarse. Entonces, son sencillos, pero no son simples, porque son extremadamente sofisticados. Fijaros que, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que hace una infección crónica, que todavía no sabemos cómo curarlo bien en muchísimos pacientes, son apenas 4 proteínas y todavía no sabemos cómo curarlo. De hecho, en mi opinión, los virus y entender cómo toman cargo de nuestra maquinaria y hacen toda esta infección en nuestro cuerpo, es uno de los retos del siglo XXI. Si pensamos en la cantidad de antivirales que tenemos, tenemos muy pocos antivirales. Tenemos antivirales frente al HIV y ERTE, en ambos casos no son curativos, aunque ha habido grandes avances, pero no llegamos a curar al paciente. Y luego tenemos el de la gripe, que no funciona muy bien, solamente acorta los síntomas. Y lo que sí que fue un éxito fue el del apatitis B. Ha sido un éxito gracias a todos los estudios, tanto clínicos como de biología molecular. Pero fijaros que es poquísima la variedad que tenemos para enfrentarnos a un virus nuevo. Entonces, ¿qué es un virus nuevo? Un virus nuevo surge cuando un virus pasa de animales a humanos. Y esto ha pasado y pasará. Muchas veces cuando pasa de animales a humanos es tan grave del humano que el humano se muere sin contacer a los demás, porque el virus no ha evolucionado lo suficiente para hacerse transmisible de humanos a humanos. Pero hay veces que esto no es así. Especialmente los virus que inducen estos pasos que pasan de animales a humanos tienen un material genético que se llama ARN. Nosotros, todas las formas de vida guardan su material genético, su libro de instrucciones en formato de NA, pero los virus ARN lo guardan en formato de una sola banda y eso tiene muchas ventajas para ser más fáciles, digamos, en su biología. Y una de las ventajas que tienen es que son muchísimo más variables, su evolución es súper rápida y además tienen unos procesos de selección enormes. Y por tanto, no es difícil que pasen de animales a humanos. Si fijamos, por ejemplo, que dos pasos en el siglo pasado, en el siglo XX, 100 millones de personas han muerto por un paso de virus de animales a humanos, que ha sido el HIV, y el HIV se contagia por transmisión sexual y por tanto la transmisión fue mucho más lenta. Inició en el año 30 y pico, pero luego se fue acumulando hasta toda la epidemia que ha ocurrido ahora. Y el otro fue el virus de la gripe española, tan famoso, que tenía un 1% de mortalidad, pero infectó prácticamente a toda la población y llegó a producir los 40 millones de muertos. Por tanto, esto que nos ha ocurrido no es nuevo. Sí que es cierto que aunque no sabemos que esto va a ocurrir, nunca en realidad estamos preparados o nunca pensamos que va a ocurrir en nuestro tiempo o en este momento. Por ejemplo, cuando te dicen, claro, ahora todo lo pasado, vemos muy claro que tendríamos que haber hecho esto, que tendríamos que haber hecho lo otro, pero realmente hasta que nos ha pillado el toro no nos hemos dado cuenta de lo que nos venía. Esto creo que por varias razones. Una de las razones es porque en los últimos 20 años ha habido otros dos coronavirus que también han pasado a animales humanos y se pudo contener. Se pudo contener porque estos virus eran más letales, pero no eran infecciosos cuando las personas eran, y habían menos asintomáticos y no eran tan infecciosos ni en el tiempo de infuación ni en personas más asintomáticas. Sin embargo, en el corona que tenemos ahora, el que produce el COVID-19, tienen unas condiciones que son perfectas para su transmisión. Es decir, ha mutado lo suficiente para transmitirse de forma muy eficiente de animales a humanos y además un problema muy grande de control es que hay muchísima gente asia sin ningún síntoma y cosa muy curiosa y muy particular de ser virus que van a ser tan infecciosos como la gente con síntomas. Por tanto, esto ha sido una bomba que nos ha llegado y difícil de prever. Bueno, ¿nos quieres comentar, Roberto, algo sobre cómo lo has visto tú desde el hospital? Nosotros como virólogos, incluso semanas antes, hablando con diferentes virólogos y epidemiólogos, se pensaba que esto se iba a parar, que no iba a llegar, que no se iba a exceder. ¿Cómo ha sido para vosotros en el hospital? Yo creo que has... Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. La verdad es que es un honor y un placer poder compartir contigo este rato, Juana. Lo que decía es que un poco has resumido perfectamente la situación como lo hemos vivido desde el otro lado. Es decir, vosotros sois los listos y los genios, nosotros somos... Estamos al pie de la trinchera y entonces hemos ido viviendo esto a medida que se han ido desarrollando los acontecimientos. Yo recuerdo perfectamente la primera persona que atendí con este virus que decían que venía de China, que en Italia parece que está dando problemas, pero la información todavía era un poco confusa, un poco el jaleo que se creó en torno a esto. Y sobre todo la información también un tanto confusa al principio, porque realmente nadie esperaba que esto se desbocara de esta manera, que empezaba a llegar, por ejemplo, de Madrid. En Madrid ya iban 10, 12 días por delante de nosotros y esto realmente los compañeros que tenemos, con los que nos comunicamos, pues nos decían que estaban viviendo algo que no era una gripe, que no era normal. Cuando esto se instaura aquí, empezamos a ver el virus este, se actualizan o se recuperan los protocolos del hospital, un poco para cómo enfrentarse a este tipo de virus. No, porque en realidad cada año tenemos un problema, una situación en la que nos enfrentamos a un virus, como es el virus estacional, que es la gripe. Entonces las medidas de precaución y las medidas demás están bien establecidas. Lo que pasa que en la situación, en caso concreto con el coronavirus, fue diferente, porque había una información, como decía, confusa, que llega de fuera, y entonces decimos, bueno, vamos a tomar las máximas medidas. Y realmente, en los primeros momentos, las medidas de precaución frente a cada persona que se decía que tenía o que realmente tenía este virus, eran extraordinarias. Te ponías una bata, unos guantes, un tal, una máscara y esto, entrabas al paciente, salías, todo esto lo desechabas y vas a comportándote así. Hasta que llega un momento, sobre todo después del 9 y el 10 de marzo, en que esto empieza a aumentar exponencialmente y nos vemos absolutamente desbordados por el flujo de personas que están entrando a nuestro cargo. Y además, y esto sí que marca un poco el punto de inflexión, formas muy graves de presentación clínica. Nosotros, como decía, estamos acostumbrados a tratar pacientes con gripe, vemos las complicaciones de la gripe, las neumonías que llevan asociadas a la gripe, pero nunca había, nunca nadie de nuestro, ni nosotros, ni de nuestro alrededor, había visto nada parecido. El recibir personas con un cuadro viral clínico típico de fiebre y afectación respiratoria más o menos leve, a una evolución rápida y dramática en muchos casos, que te obligaba a tomar decisiones clínicas de manera no precipitada, pero de forma muy continua y de estar muy encima. Esto ha desbordado realmente las previsiones de las agencias de salud pública porque es verdad que todos lo vivíamos, incluso lo comentábamos, decíamos, bueno, esto es una gripe, una gripe grave, ya veremos, pero cuando realmente lo tuvimos encima y vimos que realmente no estábamos ante una gripe ni nada que nadie hubiera visto, nos, bueno, reaccionamos, creo que razonablemente bien desde el punto de vista clínico, pero, bueno, abordados o sobrepasados por los acontecimientos inicialmente. O sea, ¿qué piensas que lo podríamos haber evitado mejor o haber hecho alguna otra cosa diferente desde el punto de vista clínico, de preparación en el hospital? Claro, a toro pasado es muy fácil opinar y de hecho en nuestro país estamos muy acostumbrados a solucionar las cosas de forma muy drástica, pero lo que es cierto es que echando la vista atrás hemos ido acompañando a la infección, ha habido momentos en que la infección realmente sí que ha ido por delante de nosotros y sobre todo nos hemos encontrado con un problema de N, es decir, de número de personas a las que hemos tenido que atender. Las previsiones, tanto cuando se planifica una atención sanitaria, las haces en base a los números que tienes anuales, digamos, y cada año más o menos te vas moviendo en unos números que pueden, la gripe un año puede ser mejor, puede ser peor, puede haber más personas infectadas, menos, entonces la preparación que tienes para eso es en base un poco a la situación habitual. Pero lo que hemos vivido este año es algo que ha desbordado todo, absolutamente. Cualquier previsión, cualquier situación, tú lo has dicho, es decir, la epidemia del VIH no fue esto, o sea, lo más parecido quizás históricamente, pues igual nos tiene que llevar a la gripe de 1917, es lo que realmente puede ser comparable, es decir, tantas personas enfermas a la vez y además en formas tan graves, no lo habíamos vivido nunca. Por lo tanto, la preparación que puedes tener para esto, por desgracias relativas, es decir, no puedes tener guardados en un almacén sin utilizar 200 respiradores o 100 respiradores que puedes necesitar en un hospital como el nuestro, por ejemplo, ni puedes tener acumulados en un almacén, pues no sé, 50.000 trajes impermeables y guantes y todo, no, haces la previsión en base a esto. El problema es que cuando nos encontramos ante una situación en la que realmente veíamos que la situación era completamente desbordante, que íbamos a necesitar todo eso y las autoridades, no nosotros como individuos o como hospital, sino las autoridades, fueron a mirar de comprar todo esto, pues lo que ha surgido es que ha habido o que no había o que quien tenía lo estaba vendiendo de forma desproporcionadamente cara. Yo viví, o sea, me han explicado, ¿no? Como un respirador habitualmente tiene un precio de 10, 15.000 dólares, en los momentos álgidos de la crisis, comprados por autoridades sanitarias, un respirador podía llegar a adquirir el precio de 60.000 dólares, es decir, porque, y había quien los pagaba, es decir, que, quiero decir que hemos vivido todos en una situación en la que vivíamos acorde a nuestra, a lo que estábamos viviendo y esto ha desbordado todo. Y así lo hemos vivido y han sido momentos en ese sentido angustiosos, porque ir a pasar visita a un paciente que sabes que tiene una infección, que puede ser potencialmente grave, con un equipo que no es el adecuado en ese momento, pues genera cierta, en un momento determinado te puede generar cierto, bueno, desconcierto, enfado, miedo, ¿no? Es todo. A pesar de que se ha hecho lo que se ha podido en ese sentido, que también es muchísimo. Bueno, esto nos lleva un poco a la globalización, ¿no? Y cómo se relaciona la palabra globalización con pandemia. Por una parte, la alta cantidad de población, el movimiento de personas tan tremendo que tenemos, que un día puede estar aquí, al día siguiente en Canadá y al otro en China, hace que ahora mismo, pues la transmisión, sobre todo, transmisión oral fecal o transmisión respiratoria, vaya por el planeta como, vamos, un primero de pólvora. Realmente ya no hay infecciones de los países pobres y de los países ricos, porque no se pueden poner puertas al campo. Toda aquella infección que sea, que se pueda transmitir, sobre todo de estas dos formas, no se puede controlar. Otro ejemplo de pandemia, siempre estábamos, siempre nos equivocamos, ¿no? En las predicciones, porque siempre se piensa que la próxima pandemia que iba a llegar iba a ser de otro tipo de gripe, recombinada con gripe aviar, y eso está hace tiempo. Y de hecho, hay unas redes que se llaman Flunets, que es a nivel mundial, que son las que recogen casos y son muy útiles para detectar nuevas pandemias, ¿no? Pero es esa globalización y el transporte también de animales de un lado a otro, junto con la gran cantidad de población, lo que hace que tengamos esta pandemia y sea posible que hayan otras, que si nos da tiempo podemos tratar de decir que otras podrían llegar, ¿no? Pero luego está en otro aspecto, que es súper interesante, que lo vemos también a otros niveles, y es que la globalización hace que dependamos de otros países. Yo creo que un día te comenté, que mi hermano, que es economista, me decía, bueno, ¿para qué investigar? Si eso mejor, que investiguen otros, luego compramos la patente y eso que nos ahorramos, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que no han podido nacer en Alemania y en Corea del Sur, porque tienen fábricas, tienen biotechs y pueden responder. En el momento que nosotros dependamos tecnológicamente, y también para supplies, para mascarillas, para respirator de otros países, nos vamos a ver en esta situación y supongo que esto nos va a hacer reflexionar bastante de que tenemos que tener alguna producción básica. No sé cuál será la básica, pero para que eso no nos pase otra vez. Ya, eso es un tema, eso tienes toda la razón, es un tema, es un cuestión de prioridades. Sí que es verdad que si la infraestructura de nuestro país, la infraestructura tanto social como laboral, no está pensada para la investigación a ningún nivel. Es decir, yo veo compañeros míos que son personas, son genios, o sea, personas listas con sus doctorados en biología y además personas de una capacidad extraordinaria que están malviviendo con un sueldo que no es acorde al esfuerzo y al tiempo que han dedicado estas personas a eso. Que están renovando sus contratos de forma anual porque funciona en base a becas y si las becas se acaban, pues se pueden quedar sin el contrato. Es decir, esto es una política de país. Es decir, si no asumimos que esto es un sector estratégico y que además tenemos, o sea, se tiene que potenciar para no depender exclusivamente de lo que te venga de fuera y de lo que quieran de fuera que te venga a ti, estamos en una situación en la que estamos literalmente vendidos. Y esto, el problema es a varios niveles. Uno, es qué hay o qué hace atractivo la ciencia o la investigación como tal en nuestro entorno para que haya gente que quiera meterse allí. Si realmente no hay dinero, si realmente ni siquiera ahí ya aparece reconocimiento social porque parece que, bueno, mira, este está. Eso es un problema de reflexión y sobre todo creo que es un problema incluso diría que cultural de nuestro entorno. Es decir, tú has estado en Estados Unidos, en países sobre todo anglosajones, en el que tener un PhD es una cosa, es decir, y trabajar en un ámbito de ciencia es una cosa respetada y además eres el profesor en tal y eso se considera en nuestro entorno, eso pues no es tan claro. Y, por tanto, no solamente es un problema, digamos, es un problema global y eso es importante porque dependemos de todo, o sea, dependemos de todo para todos. Es decir, nuestra principal industria como país es la del sector turístico, pero no tenemos otro tipo de industrias que, por ejemplo, las biotech que comentabas, ¿no? Yo no sé tú cómo lo ves, tú como investigadora, como profesora dentro de la universidad, esto como, ¿qué piensas o qué solución tiene? Porque yo ya te digo, los médicos, tengo amigos biólogos que dicen que los médicos hacemos investigación por hobby, que en realidad es un poco para satisfacer nuestro ego, que no es un tema, es verdad. Nosotros no somos buenos investigadores, somos gente que nos gusta ver pacientes, vemos pacientes, disfrutamos muchos con ellos, decimos que hacemos cosas de investigación y de ciencia y tal, pero yo al final, si tengo una duda o una duda de verdad que la quiero resolver, al final voy a ver a Andreas o voy a ver a Natalia García, que trabajamos con ella, yo no tengo esa capacidad de hacerlo. Entonces, ¿vosotros qué pensáis a este respecto? ¿Qué pensáis que se puede hacer en ese sentido? Realmente, la política científica de nuestro país es muy, o sea, no hay, sinceramente, o sea, es muy azarosa, no hay una línea a seguir y ya de parte los diferentes cambios de gobiernos nos han ido cambiando de política, incluso ya de risa de los ministerios, nos sacan del Ministerio de Ciencia e Innovación, nos ponen en el Ministerio de Economía, después de Ciencia, luego de Tecnología, eso ya te dice un poco que ya no sabes qué nombre del Ministerio poner y realmente los recortes han sido drásticos en los últimos diez años, drásticos, supongo que también como los recortes en sanidad, por tanto, hay un sistema ahora frágil que necesita que sea, que tenga fundamentos. También están, ahora hay muchas ayudas, por ejemplo, para el COVID, pero son ayudas que muchas veces quieres que haya respuesta en seis meses o en un año, ¿no? Es eso real, si no hay una investigación base. Pues hagamos la investigación base para que no haya que hacer luego esas ayudas de seis meses, sino que ya vayas con una base científica y con una estructura más fuerte. O sea, yo creo que el sistema se mantiene por la dedicación del personal. Literalmente. Necesita un cambio profundo. Yo, yo, perdón. No, no, di. No, no, lo que iba a decir, un poco en la línea de lo que dices, ¿no? Yo, siempre en la facultad y con estudiantes, con los que estamos, compartimos la asistencia y demás, una de las cosas que les digo, y además lo creo de verdad, digo, es que es imposible ser buen médico si no conoces la fisiología. Es decir, si tú no sabes qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas, por qué un paciente se pone enfermo, o cómo se pone, cuál es el mecanismo que subyace a eso, no vas a poder, no vas a poder, el tratamiento que vas a aplicar puede ser erróneo, ¿no? A veces ponemos el ejemplo, un paciente, estás ante un paciente hipotenso, puede estar hipotenso porque tiene un shock cardiogénico, y entonces el tratamiento es una cosa, puede ser que está hipotenso porque está hiperbolémico, con lo cual el tratamiento es totalmente contrario, o porque está séptico, que el tratamiento será completamente diferente. Si tú no conoces la base de lo que produce lo que tú estás viendo, es imposible que puedas aplicar un buen tratamiento. Esto un poco en la línea de lo que dices, es decir, si existe una buena investigación básica que nos permite conocer el por qué pasan las cosas, por qué un determinado tratamiento funciona, o cuál es el mecanismo que subyace a una determinada manifestación clínica y el tratamiento que podemos aplicar, eso es lo que nos va a permitir avanzar y mejorar el control de las enfermedades. Os pongo un ejemplo muy claro. En el caso del COVID, nosotros, precisamente porque ha habido de tiempo una investigación básica detrás, existía el conocimiento de que había una hiperactivación inmunitaria, que no todo era el virus, y que además esta hiperactivación inmunitaria parece que venía mediada por la interleuquina 6 y parece que había un exceso de interleuquina 6 en estos pacientes. Es decir, los mecanismos que subyacen a esto nos permitirían y atacar la base del problema. Nosotros, al final, en la clínica lo que hemos hecho es administrar un tratamiento que actúa, bloquea la interleuquina 6, y de esa manera hemos, bueno, en un grupo de pacientes hemos mejorado clarísimamente el pronóstico. Pacientes que estaban yendo, estaban evolucionando muy mal, ha sido ponerles un tratamiento que bloquea la acción de la interleuquina 6 y los pacientes han mejorado además de una forma muy rápida. Quiero decir con esto que el conocer el por qué suceden las cosas, qué es lo que subyace, cuál es la base de los problemas a los que nos enfrentamos, bueno, ayudan a, tienen repercusión en la práctica diaria, ¿no? Y precisamente la parte básica es donde es fundamental y creo que es muy importante en ese. Esto me lleva un poco a reflexionar qué es lo que tenemos ahora cuando hay un nuevo virus. ¿Qué tenemos? Pues lo único que tenemos es confinamiento, antivirales, que es reprofiling que se llama, es decir, tienes antivirales frente a otras cosas que normalmente es HIV o es influenza o gripe, y entonces empiezas a probar si alguno funciona, pero puede funcionar o no puede funcionar, o drogas antimalaria, etcétera. O sea que realmente es la única línea de contención que tenemos real después de muchos años es la misma que se hacía cientos de años atrás, es decir, separación y confinamiento. Por tanto, en ese sentido necesitamos una investigación o unos fondos para desarrollar antivirales de amplio espectro o antivirales que se puedan desarrollar de forma rápida, que nos permitan otro tipo. Siempre hacemos el mismo tipo, pues normalmente son contra la proteína del virus, esto es muy largo de hacer, alguna otra forma que permita dar una respuesta rápida a nuevas pandemias, porque realmente no sabes lo que te va a venir, tú te puedes estar preparando ahora, porque dices, bueno, lo más seguro es que si hay una nueva pandemia o un nuevo virus que pueda convertirse en pandémico, sea coronavirus, pues a lo mejor no, no aciertas, porque es que es casi imposible, es como una ruleta rusa, aparte con todo el calentamiento global y los cambios de vectores, el movimiento de animales, todo esto hace que, por ejemplo, ahora mismo aquí tenemos el mosquito tigre, el mosquito tigre transmite el dengue, transmite chikungunya, enfermedades que son serias, que pueden producir muertes, y ahora estamos acostumbrados, que son enfermedades de América, de Sudamérica, pero es que en Sudamérica, hace unos pocos años, no había estas enfermedades, estas enfermedades son típicas del sudeste asiático, ¿qué pasó? Que llegaron primero los vectores, se cree que a través de exportación de ruedas usadas, estas ruedas tienen como microespacios que son ideales para los mosquitos, y entonces con las ruedas se llevaron los mosquitos, los mosquitos infectados, y empezó una epidemia que ahora son, a lo mejor, 200 millones de personas enfermas en Sudamérica al año, pues nosotros ya estamos colonizados, todo el cambio de temperatura ha hecho que estemos colonizados ya por el mosquito tigre, y el inicio para que tuviéramos otra epidemia, porque en este caso son virus que dependen que tengan el vector, luego solo puede estar donde está el vector, depende del azar, depende que no haya demasiadas personas que vengan de otro sitio infectados, que el mosquito le pique, y realmente es así, pues no podemos estar en azar, debemos de adelantarnos, a posibles cambios, tanto en este o como en otros virus, desde mi punto de vista, indiciendo bastante investigación para hacer otras aproximaciones un poquito más arriesgadas, que nos den nuevas soluciones, no repetir siempre la misma solución y la misma estrategia. O sea, ahora mismo, en el hospital, ¿qué estás usando? Porque bueno, las vacunas, para un nuevo virus que venga, nunca va a haber vacunas, y si tienes que generar una vacuna, por muy bien que te vaya, pues hasta dentro de un año, te quitas un año ni medio, para que tengas un vial que llegue, que te cojan y te puedan inyectar, yendo todo como la seda. Entonces, ahora mismo, ¿con qué estáis usando en el hospital para el tratamiento? Claro, es exactamente lo que dices, es decir, frente a los virus estamos sin hermes, y frente a este en concreto, del todo, es decir, no podemos dar o no estamos dando ningún tratamiento específico. Entonces, desde un punto de vista práctico, en base a algunos trabajos, porque se ha demostrado que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un malárico, un antimalárico, que tiene actividad in vitro, hacer en contra de este virus, y además, hay algunos trabajos publicados ya por los chinos, en los que, parece que no disminuía claramente la carga viral, pero que sí que parece que controlaba, ayudaba a controlar los síntomas de forma mucho más efectiva que el no dar nada. Nosotros, de forma, digamos, generalizada, estamos utilizando la hidroxicloroquina como primera línea terapéutica. Un poco en línea de todo esto que dices, como que no hay tratamientos específicos, había experiencia de que un tratamiento frente a la VIH, que habíamos utilizado bastante en los años, entre el 2004 y 2010, más o menos, que se llamaba Lopinavir, Ritonavir, Caletra, digamos, lo empezamos a dar. Lo que pasa es que al final vimos que los efectos adversos que tenían eran tales y el efecto antiviral estaba tan poco claro que no lo llegamos a implementar de forma generalizada, a pesar de que sí que es cierto que en los primeros días parece que sí que podía tener un cierto efecto antiviral. Y a partir de ahí, era la nada, es decir, la nada un poco terreno desconocido. Y en base a eso, hemos ido implementando medidas terapéuticas en base a experiencias efectivas de otras personas que se han enfrentado al virus antes que nosotros. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, lo que comentaba antes, el tocilizumab, bolsarilumab, que son bloqueadores de la interleuquina 6 que parece que puede mediar toda la inflamación y es el factor que hace que los pacientes se pongan peores. Pues en base a la experiencia de otros grupos, nosotros empezamos a utilizarlo con mucho éxito. Por ejemplo, hemos utilizado también cortisona, corticoides, que es un tratamiento antiinflamatorio que es un poco como disparar en contra de todo al sistema inmunitario e intentar controlar también la respuesta inmunitaria. Pero date cuenta que nada de esto ya es específico contra el virus, sino que es en contra de lo que el virus induce en el organismo. Y básicamente el tratamiento más importante en estos pacientes además de esto ha sido el tratamiento de soporte. Precisamente por lo que decías, no tenemos nada. Es decir, no podemos dar pocas cosas que controlen o que ayudan al control del virus de forma efectiva. Con lo cual, al final, es necesidad de dar oxígeno, dar medidas de ventilación con presión en la vía aérea para intentar mantener los pulmones funcionando mientras la neumonía por el virus y la respuesta inflamatoria mejoraba. Es decir, todo esto ha sido un poco el día a día nuestro de los últimos dos meses y pico. Me llama la atención porque ha habido bastante debate, con esto porque se utilizan cosas que realmente no están demostradas que funcionen como la hidroxicloroquina o la cloroquina o el Redenzir, no sé si se llama así, que es contra el HIV y entonces esto es bastante polémico, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista científico, hasta que no está demostrado no se puede usar, pero, claro, desde el punto de vista clínico, si no hay nada más, pues uno prueba por si acaso, por si acaso funciona, pero realmente todos estos usos se han hecho sin estar seguro que funciona y ni siquiera tienes el control, ¿no? Porque, claro, si piensas que puede funcionar se lo vas a dar a todos los pacientes. ¿Cómo esto? Muchas veces puede ser por bulos o porque ahora el paciente dice, no sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes. La primera es que, en general, los médicos intentamos movernos por el principio de primum non nocere, lo primero es no hacer daño y tratar de no hacer daño, pero lo que es cierto es que cuando te enfrentas o cuando estás delante de un paciente y yo recuerdo los primeros pacientes a los que decidimos poner el tocilizumab, por ejemplo, sin evidencia científica, había evidencia de otros grupos pero no hay una publicación comparada y demás. Eran pacientes que iban abocados directamente a lo que ya habíamos visto en otros es a la UCI o a la muerte. Es decir, y esto es así de duro y así lo hemos vivido. Es decir, en algún momento determinado veías que pacientes relativamente jóvenes se iban, se complicaban y podían morirse y ante la experiencia de eso y la posibilidad de, uno, dar un fármaco que sabemos que actúa en el punto, un poco lo que hablamos antes de conocer la base. Es importante conocer qué es lo que está pasando para ver si tiene sentido dar esto. Sabíamos que estos pacientes tenían niveles de interleucina 6 disparados. Sabíamos que eso parece que es lo que les estaba haciendo más daño en ese momento. Pues, el administrar el tocilizumab con un racional, algo que lo hacía plausible, la experiencia de otros, a pesar de que había sido positiva, a pesar de que no hubiera evidencia, es lo que cuando estás delante de un paciente que está yendo mal y que sabes que se puede acabar complicando muy mal, es lo que te lleva, además, son fármacos que conoces, es decir, relativamente, pero se utilizan para otras patologías, la tritormatoide, es decir, que incluso los efectos adversos que pueden tenerlos puedes de alguna manera prever, ¿no? En ese momento, dar el paso a poner el tratamiento ese, pues, lo haces con miedo, sin lugar a dudas, porque no tienes la experiencia, lo haces sin el respaldo de la evidencia, solamente con el respaldo de la experiencia de otros, siempre intentando utilizar la información directa de otros, no lo que dicen en Google o lo que dicen en tal, sino que realmente personas que lo habían utilizado con las que tienes relación, por eso el networking y la comunicación dentro de la comunidad médica, científica, es fundamental, ¿no? El hecho de compartir este tipo de experiencias, yo tengo el convencimiento absoluto de que hemos ayudado a personas, a pesar de que ha sido una situación de emergencia absoluta que en condiciones normales no me plantearía hacerlo, pero en esta situación era o una cosa o realmente una complicación imprevisible y que pudiera ir por ahí. Y ya digo, en muchos casos ha funcionado. Pero la segunda parte que creo que también es muy importante y que está relacionada es un poco lo que decías, está todo esto de las fake news, las noticias falsas. Hemos vivido durante estos meses, estas semanas, hemos vivido una cantidad de bulos, de noticias falsas, de exageraciones, de, no sé, es que no sé exactamente cómo explicarlo, pero era abrir las redes sociales y encontrar, encontrar comentarios y encontrar, encontrar, decir, ¿esto qué están diciendo? O sea, esto, de verdad, ¿no? Es, en algunos momentos, resultar absolutamente desesperante de lo que estás viendo y de lo que estás leyendo y de lo que, llega un momento en que lo que optabas era por desconectar y no mirarlo, porque es que al final te acabas poniendo, te acabas enfadando, por eso. Por tanto, a veces, por eso decía, la fuente de la información es muy importante y evidentemente lo que no se puede hacer es tomar decisiones y tomar decisiones, sobre todo clínicas, que implican la salud de las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo, tomarla en base a noticias o me han dicho qué y tal. Esto también, quiero decir, el balance de esto es muy complicado. por eso la evidencia, siempre tener evidencia es lo que tiene que guiar la práctica clínica, pero es que en este momento no habíamos ni tenido tiempo de generar esta evidencia, es lo que estamos haciendo ahora. Sí, en este sentido me ha encantado la iniciativa de unas estudiantes que tuve el trimestre pasado en microbiología, de las cuales me siento muy orgullosa, que han, lo que están haciendo ahora para evitar los fake news es evaluar cada noticia, lo que es verdad, lo que es mentira y lo van publicando en Twitter y todo esto, ¿no? Esto es súper, bueno, me parece que es una iniciativa pero que deberíamos de ir en esa dirección y en esa dirección también es curioso que somos una sociedad que estamos aquí por la ciencia, o sea, vivimos más con los bases científicos, todo lo que está en nuestra casa como vivimos es científico, sin embargo, la gran mayoría de la población no sabe los básicos de esta ciencia. Pues en ese sentido yo creo que sería mucho más difícil los fake news si pudiéramos desde mi punto de vista que fuera obligatorio en los colegios o en el instituto tener una base una base de conocimiento científico, no que los que escogen letras no la tengan sino que sea común para todos, igual que es común estudiar inglés o estudiar matemáticas para que dificulte un poco el paso de estas fake news. En ese sentido, claro, la pandemia que estamos viviendo nos ha demostrado nuestra vulnerabilidad que también la hemos vivido con perplejidad. Nosotros decíamos que parece que estemos en una película, no parece que está real todo lo que nos estaba pasando. Y esto yo creo que también saca lo mejor y lo peor, ¿no? Y en ese sentido, claro, en problemas de, como ha sido por ahí, un poco en problemas de ética, pues ahí a bastante nivel, ¿no? Por ejemplo, científicos que cuando dan la noticia de lo que están haciendo son rigurosos. A mí me encanta Luis Juanes, por ejemplo, es el científico que ha trabajado en España en coronavirus siempre, lleva 20 años trabajando en coronavirus, así que más sabe en España y precisamente a nivel mundial. y su entrevista en el país me encantó, ¿no? Su honestidad, su sencillez y diciendo, bueno, sí, estoy haciendo una vacuna, lo voy a probar en ratones, pero funciona o no funciona. Y si funcionara, pues tardaríamos un año, hasta porque luego hay que hacer las pruebas clínicas, etcétera. Sin embargo, hay otras noticias, ¿no? No sé, si puedo creer, que ya tengo la vacuna o ya tal, ya he solucionado, tal, vamos a solucionar esto de una forma bastante gratuita, ¿no? Entonces, esto como científico, pues la verdad es que cuando uno lo lee pesa un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de potenciar el conocimiento científico ya desde la base, desde las escuelas y hacerlo de forma intensa. Pero, además, o sea, el conocimiento científico y el método científico, ¿no? Y el ser capaces de criticarlo todo, por lo menos ponerlo todo en duda de entrada e intentar comprobar, ¿no? No creernos todo lo que nos llega, ¿no? Y yo creo que para eso hace falta dos cosas. Uno, la base esa que tú dices de conocimiento y, por otro lado, el no pensar que todo lo que nos llega es cierto. Es que, incluso, un poco estos días, ¿no? Se están publicando artículos en revistas científicas, supuestamente, de las más prestigiosas del mundo, o no, pero, bueno, es decir, bien, con artículos que metodológicamente dejan bastante que desear. Y eso están llevando, quiero decirte, y al final va un poco todo en la línea de lo mismo. Al final es el ego de decir, yo intento ser el primero en decir algo y luego ya comprobaré si es cierto del todo o no, ¿no? y eso es un problema porque la ciencia al final tiene que estar basada en la honestidad también. Es decir, tú estás transmitiendo algo que puede cambiar o no una práctica de hacer las cosas, una forma de entender, ¿no? En este caso, una infección, pero, y si realmente no somos honestos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos transmitiendo y lo único que transformamos es una campaña de marketing, es decir, por el ego, por el dinero, por el tal, al final, quienes salimos perdiendo somos todos. Yo creo que, creo que esto nos empobrece porque nos hace que sea más difícil avanzar. Yo, si me permites, muy brevemente, un poco lo que comentábamos, hay un artículo que se ha publicado que ha llevado al cambio en muchos sitios en una actitud, o sea, en el tratamiento de la infección por coronavirus que es la Asociación Hidroxicloroquina y Acitromicina. Ha habido un artículo francés que se publicó primero con 22 pacientes, luego con más y que ellos decían que disminuía mucho, muy rápidamente, la carga del coronavirus y que ayudaba a curar mucho más rápido. La verdad es que, metodológicamente, el artículo dejaba muchísimo que desear, ya el primero, es decir, cambios de la forma de medir la curación, es decir, una serie de cosas que por lo menos te hacen sospechar. Eso ha llevado a un cambio de la actitud terapéutica y al final, la impresión que tengo de todo esto que es que me dio la impresión que ya el primer artículo era un poco por publicar algo primero sin estar realmente seguro si aquello era cierto, no era cierto y demás. Y ahora se está viendo que encima esa asociación, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, encima puede llevar asociada un aumento un aumento de la toxicidad, lo cual encima se puede perjudicar de alguna manera. Por tanto, yo creo que la honestidad y hacer las cosas es lo que tiene que prevalecer y por desgracia, en el ámbito científico, en algunos casos, no siempre es así. Tenemos que luchar un poco porque así sea. Sí, esto entra dentro del debate de ciencia abierta que creo que, de hecho, hubo un debate sobre esto en estos diálogos humanísticos y es complejo porque todavía no hemos encontrado la fórmula, porque por una parte es cierto que para, no sé, para sacar la tesis, para tener una plaza de investigador necesitas tener publicaciones únicas y de buen impacto. Por tanto, no lo vas a comunicar antes de publicarlo y esto hace que todo se vaya ralentizando. No sé todavía la fórmula, esto está abierto. Sí que es cierto que ha habido bastante colaboración en este caso que, bueno, muchos grupos se han puesto a trabajar, hay intercambio de materiales. También tenemos, por ejemplo, que el equipamiento, o sea, la sala de cultivos que necesitas para crecer el virus es muy especial, es de seguridad 3 para virus respiratorios, ¿no? Entonces, hay muy pocos así, en España y en Europa. Claro, si estas salas se copan por investigadores que están colaborando con industrias y luego hacen que no se puedan usar por otros, esto no es correcto, ¿no? Y esto está pasando en algunos casos. Pues esto nos da también bastante que reflexionar. te quería preguntar, Roberto, ya que te tengo aquí, ¿qué harías? Digamos, es muy fácil decir lo que está mal, es muy difícil construir algo nuevo, ¿no? Destruir es fácil, construir es difícil. si tú tuvieras el poder, digamos, y dijeras, ¿cómo me prepararía para estar mejor en la siguiente pandemia? ¿Qué harías? Yo creo que desde el hospital o desde, digamos, de donde estoy yo, aquí, desde aquí lo ves venir, pero, pero desde luego, de alguna manera, potenciar los sistemas de vigilancia, los sistemas de alerta, ¿no? De, existen formas de ir, controlar, esto, si realmente hubiera habido un sistema de alerta adecuado, realista, despolitizado, es decir, sacando la política y los intereses políticos, sino realmente llevado por personas ajenas a los intereses políticos, probablemente hubiéramos estado mejor, probablemente hubiéramos estado mejor preparados para este caso concreto. Eso a un nivel y a otro nivel, claro, dentro de una sociedad moderna y civilizada como la nuestra, yo creo que la salud y el derecho a la salud y el derecho a acceder a una sanidad que sea universal, que sea gratuita, que sea libre, de libre acceso, es, para mí, es uno de los derechos primordiales, o sea, no puede haber diferencias con eso, pero eso implica un coste económico muy alto que es verdad que no todas las administraciones ni políticamente no todo el mundo está dispuesto a asumir porque eso no da rédito inmediato, eso es mucho, todos los políticos que ven la sanidad como algo que es un consumidor enorme de dinero pero que genera poco beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que durante muchos años, es decir, y además, con partidos de todos los signos políticos se haya ido poco a poco laminando el sistema sanitario porque pensaban que era algo que se podía ir recortando, ¿no? Eso parece que ha llegado a un punto en el que está en su mínimo, ¿no? Y a partir de aquí, es decir, todo lo que vaya es para abajo, pues, al final, un poco lo que decías antes, se sostiene todo o parece que se sostiene todo en base a la buena voluntad de la gente y eso tampoco puede ser, es decir, hay que intentar de alguna manera, hay que intentar de una manera garantizar que este derecho a la salud y este derecho a la sanidad sea lo más, esté garantizado de verdad. Yo estaba por aquí, sí, sí, quería comentar como faltan unos 10 para acabar, podéis también continuar diciendo lo que queríais, pero aquí quería lanzar una o un par de preguntas. Habéis hablado lo que se puede hacer desde el punto de vista médico o científico, pero qué es lo que tal vez podemos hacer como sociedad o qué es lo que podemos hacer los seres humanos para minimizar el riesgo, no evitar, pero para minimizar el riesgo a las pandemias y también os quería preguntar desde vuestra perspectiva, ahora sois más pesimistas que hace dos o tres meses respecto a la situación al futuro, pueden ser recurrentes las pandemias del COVID, podemos estar mejor preparados, la vacuna puede ser, puede llegar antes de un año, tú, Juan, has dicho que no, pero un poco si podrías decir algo en esta dirección. Muchas gracias. Pues, desde el punto de vista a nivel, ya aparte de lo que es la protección individual, que esto ya lo tenemos muy interiorizado, desafortunadamente, realmente es, las cosas se mueven porque la sociedad lo exige. Entonces, ser conscientes de la necesidad de una sanidad pública fuerte, de la necesidad de una investigación, si la sociedad lo exige, esto ocurrirá, tenemos que pedirlo entre todos. Y la otra, pues si soy pesimista, no soy pesimista con respecto a esto, lo que no sé es cuánto, no sabemos cómo es una situación absolutamente nueva, con un virus absolutamente nuevo que también puede variar su comportamiento, realmente no sabemos cuánto esto va a durar. Sí que sabemos que por los próximos meses vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, pero yo espero que hay ahora mismo en marcha unas 200 pruebas clínicas de vacunas y otras tantas de, en este caso de antivirales, pero son de probar otras cosas, ¿no?, que pueda hacer. Y yo espero que esto de ahí pueda surgir algo. El poder ralentizar el avance nos permite que nos dé tiempo para producir estas vacunas y para saber el resultado de estos tratamientos. No sé tú, Roberto. Yo, no, 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 o sea, ahí tú eres la experta, es decir, yo, desde un punto de vista clínico y hospitalario, es decir, nuestra percepción es que de alguna manera estamos en un momento diferente de la pandemia, de la infección, es decir, de hecho, haciendo, no broma, pero comentándolo, decíamos, decíamos, ¿dónde se ha metido el virus? Porque realmente hemos pasado de tener siete plantas del hospital y buscando polideportivos para poner pacientes a que esto se está comprimiendo y parece como por arte de magia ha desaparecido. Es cierto que todas las medidas que se han puesto en marcha parece que han funcionado y que esto ha permitido contener todo esto, pero también es verdad que ahora que ya se ha empezado a abrir las formas más graves que veíamos hace un mes y medio ya no se ven o no se ven con tanta intensidad, ¿no? Entonces, ¿es por un tema de tamaño de número de personas que vienen o es por otro motivo? Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Y la verdad es que estoy de acuerdo contigo, es decir, que fomentar, o sea, en ese sentido, más que no pesimista u optimista, yo estoy expectante a ver un poco qué es lo que sucede sobre todo quizás ahora de cara al verano o no, de cara al invierno que viene y un poco ver a ver en noviembre, en diciembre, sobre todo en enero y febrero del año que viene a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si hay una segunda oleada. Tú eres viróloga, ¿no? Teóricamente las segundas oleadas son, debieran ser menos virulentas, ¿no? La predicción, de nuevo, es una predicción, pero como vemos cómo se comportan es que el virus evolucione a más atenuado. ¿Por qué? Porque un virus virulento me infecta a mí y me muero y no me da tiempo de infectar a nadie más. Pero conforme estés más atenuado puede extenderse más en la población. Entonces, el que replique más rápido, el que se extienda más es el que se va a imponer en la población. Por tanto, esto sí que lo esperamos. Si será, también hay varios puntos, ¿no? ¿Va a ser estacional? ¿No? Esto es algo que no sabemos. Ya, efectivamente. Y en realidad estamos aprendiendo día a día sobre esta infección en concreto y es algo que, bueno, que es estimulante pero a veces es desesperante porque nunca llegas a tener un... a avistar lo más mínimo todo lo que implica esta infección a todos los niveles, ¿no? ¿Y hemos aprendido algo positivo de esta experiencia? ¿Qué os parece? ¿Tú qué has tratado a los pacientes directamente y en general, ¿qué os parece? ¿Se puede aprender algo positivo de esta experiencia? Por supuesto, es ponernos enfrente a una realidad que no queríamos ver y esto tiene que implicar realizar cambios. Muy poco inteligentes seríamos si esto no implica realizar una serie de cambios en nuestra sociedad y en nuestras infraestructuras. José, Roberto. Que no somos... Que me da la impresión que antes de todo esto teníamos una sensación como de que éramos invencibles y que estábamos por encima de todo y esto yo creo que de alguna manera nos ha puesto ante el espejo de decir, bueno, cuidado, que viene un virus y se nos lleva por delante y además de forma inmisericordia, sin respetar a nada ni a nadie, ¿no? Por tanto, yo creo que esto, por lo menos el no... Esta sensación de a veces un tanto temeraria de que estamos por encima de todo, no estamos por encima de todo y hay que ser cautos con esto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Juana Díez y Roberto Guerri por estar con nosotros hablando hoy del COVID, de nosotros y de la globalización. Yo creo que ha sido interesantísimo, imprescindible poder ofrecer este diálogo como sesión extraordinaria. Os necesitamos, creo que ya tenemos claro que la investigación es la clave y también la sanidad pública, así que muchísimas gracias una vez más a vosotros por estar, por tener esta hora para nosotros y todo el público que nos estaba escuchando y esperamos tener que ofrecer, esperamos poder ofrecer de aquí un mes un diálogo hablando del futuro económico o de la economía después de la pandemia, así que con esto me despido dando las gracias una vez más a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.